¿Cómo estará la biblioteca del colegio cuando no vamos? I wonder what the school library looks like, now that we are not there. Yo también me pregunto, ¿cómo estará la biblioteca del colegio cuando no vamos? Maybe it has been infected by fantasy. Sí, tal vez esté contagiada de fantasía. But, this is not fantasy. Did you know that in 1960, an Englishman called David Latimer made a garden in a bottle and sealed it? Today, this incredible mini-ecosystem is still alive. How is that possible? The cycle, sunlight, the algae, the shrimp, the remains. All these processes create a perfect cycle. Un mini-universo que cabe en una botella. Lleva 60 años funcionando. Se compone solamente de agua, algas, camarones y bacterias que interactúan en un perfecto equilibrio gracias a la energía del sol. ¿Qué divertido? ¿Qué divertido? Un personaje de libro que abre la botella y toda la biblioteca se convierte en un ecosistema. Responde般ic. Research as much as you can about aquatic and terrestrial ecosystems. Afterwards, draw it. Dance it! Or sing it. You choose. And share it. Investiga todo lo que puedas sobre ecosistemas acuáticos y terrestres. Después lo dibujas, lo bailas, lo cantas. Tú eliges y lo compartes. La fantasía ha quedado con la ciencia. La fantasía ha quedado con la ciencia.